Tauro, Géminis, Cáncer, Circo, Leo, Libra, Escorpio, Capricornio, Acuario, Pisis, Lunes de Horóscopos con Fernanda Islas. Fernanda Islas con nosotros esta mañana y no sabes de verdad es una gozadera. Gracias. Es una gozadera cuando te veo se ilumina mi mañana. Oye, así se iluminó mi mañana cuando te vi de Wicked, este, disfrazada, ¿no? O sea, porque esa bruja verde me recordó a Wicked. Pero te digo algo, en realidad mi intención no era esa bruja, pero al final. Terminó siendo. Terminó siendo esa bruja porque cuando me empecé a maquillar yo dije, pues me pongo acá, me pongo acá, me pongo acá, me pongo acá. El caso es que mira, logré mi cometido, asusté a dos, tres niños, este, me hablaron las mamás, me dijeron gracias, no pudo dormir toda la noche. Sí, pero pues es que ese era el objetivo. Pues ni modo. ¡Halo! En esta época las brujas salen a flote. Las brujas salen a flote. Y la bruja que traigo en mí salió, salió y no se quería meter, no se quería meter. Per, ¿cómo estás? Muy bien, hoy te traigo regalos para que le des al público. Te traje dos llaveros que son importantes porque son de protección máxima para, puede ser tu casa, puede ser para tu vehículo, para que no le pase nada y o si tienes algún percance para que tú no salgas dañado. Entonces, cuando uno de estos llaveros se le cae algo es porque te está avisando de algo fuerte. Ya están listos. Oye, ¿es verdad que, por ejemplo, cuando un collar de ojito de protección se desprende de la cadena, es mejor no volverlo a pegar? Así es, porque te está protegiendo de algo y más si está consagrado o personalizado con tu fecha de nacimiento. O sea, te está avisando que algo va a pasar. Muy bien. Bueno, hoy te voy a hablar acerca de la luna llena que, como bien lo comentas, será para el próximo día 20, pero dinos antes cómo, cómo lo vas a... Ok, fíjense, como Fer siempre es muy darivosa con sus regalos y además me encanta que nos traiga sorpresas y alegrías para toda la familia que nos escucha todos los días, Estos llaveros de protección los vamos a regalar de la siguiente forma. Para todas las personas que nos están sintonizando a través de nuestro Facebook, pueden comentarnos ahí, pero también para las personas que, bueno, no todas las personas nos sintonizan por Facebook, les voy a recordar nuestros números aquí en cabina, noventa y nueve, noventa y uno, treinta y cuatro, setenta y ocho, veintinueve. Y la pregunta es, como solo tenemos dos llaveros, pues ahora sí que los dos primeros. Uno para Facebook y uno para... Uno para Facebook y uno para WhatsApp. No, pero como los dos primeros, mejor anote los nombres y al final sorteas. Bueno, eso sí, tienes toda la razón, ok. Lo único que tienen que hacer es comentarnos, ¿qué día se va a dar la luna llena? Y lo dije y lo dijo Fernanda al principio del programa. ¿Qué día es luna llena? Ahí está la pregunta, empiecen a comenzar y vamos a arrancarnos con los horóscopos. Ok, y hoy tenemos algo muy importante, lo comentabas también al principio. Tenemos lo que es Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, pero también es el planeta de todos los aparatos electrónicos, de la comunicación de los vehículos, de los percances que podemos tener con la información o con los malos entendidos. Bueno, pues hoy ya entra directo Mercurio, esto va a empezar a disminuir, pero tiene una sombra aproximadamente de una semana. ¿Qué quiere decir la sombra? Que bueno, se va sintiendo cada vez menos, 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 hasta que desaparece por completo. Y Júpiter es el planeta de la expansión. Seguramente habías estado sintiendo que no podías dejar de comer los antojos o que hasta la lechuga te engordaba. Bueno, ahora que... Ahí está la razón. Claro, claro. Ahí está la razón. No era la torta de cochinita, era Júpiter. No era la ansiedad a tope que tenía. Exacto. Ok, gracias, gracias. Entonces, a partir de hoy vas a poder iniciar algún tipo de régimen, algún tipo de dieta y te va a ir mucho mejor. Combinado con la luna, que será el próximo miércoles, la luna llena, se da en el signo de Aries. Y esta luna nos invita a ser más directos en lo que estemos emprendiendo. Los proyectos que ahora estemos emprendiendo, ahora como que se van a dar con más fuerza, vas a tener más motivación si quieres empezar en el gimnasio, si quieres salir de viaje, si quieres tener una nueva relación, si quieres terminar con alguien. Lo que quieras hacer, lo vas a hacer más fuerte y más determinante. Ok. Entonces, vamos a ver. Es el momento. Es el momento, exacto. O sea, ya le diste 30 mil vueltas, ya lo planeaste de 20 maneras, ahora solamente hazlo, como dicen por ahí. Do it. Exactamente. Do it. Just do it. Vamos a recorrer los 12 signos del Zodíaco. ¿Cómo le afecta todo esto a Aries? Aries va a estar muy querendón, pero querendón con todo mundo. Y si alguien lo ata, va a decir, no, 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 espérate, espérate. Esta relación se está convirtiendo en algo muy tóxico. Tú me estás queriendo poner demasiados límites y yo ahorita no tengo ganas de que tú me digas qué tengo que hacer. Ok. Si tienes hijos que sean Aries, van a estar más rebeldes. Si tienes marido o esposa, también va a estar más rebelde. En general, más contestón. Ok. Así que tú tienes un hijo Aries. Híjole. No. No, pero pues. Nada más recuerda que también tienes que checar el ascendente. Uno siempre está en comunicación con todos los signos. Ok. Eso es verdad. Nos vamos con Tauro y esta ansiedad que traías justamente de comerte el mundo, pero literalmente comerte las cosas, bueno, pues va a disminuir y lo que sí vas a tener es un avance muy fuerte esta semana para darte cuenta de quiénes son tus amigos y quiénes no lo son. O sea, deja de llamarle amigos a todo mundo porque no todos son tus amigos. Existen tus compañeros de trabajo, tus conocidos, la gente que saludas en la calle, los que tienes en Facebook y tus verdaderos amigos que no tienen nada que ver muchas veces con los que tú llamas amigos. Y luego tenemos a Géminis que se va a poner súper contento porque va a entrar en una etapa donde el carisma, esta algarabía de la vida, estas ganas de ser más conquistador en todos los sentidos, van a volver a estar a flote. Géminis recupera todo su encanto, su charming, va a empezar a sentirse más glamuroso y que las cosas le salen súper bien. Ok. Luego tenemos al signo de cáncer. Cáncer está en boga de nuevos amores para los que no tienen pareja. Se van a consolidar las relaciones. Entonces, es probable que ya le hayas venido dando 20 vueltas, sí, no, pero será, es que chispas y si me sale como la anterior y si no, no. O sea, está muy dudoso. Estaba. Estaba. A partir de ahora y más con la luna llena del miércoles, entonces va a empezar a entrar en una etapa donde va a tener mayor efervescencia y mayor contundencia. Eso es bastante bueno. Si tienes a alguien conocido del signo de cáncer, ahora podrás hacer cosas concretas con esa persona. Sí, 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 mi hermana y mi sobrina. Tu hermana siempre sale a flote. Mi hermana, mi hermana, siempre me acuerdo de mi hermana. Oye, y bueno, luego tenemos el signo de Leo, majestuoso, dinámico, ahora sí decidido a gastar un poco más de presupuesto en sí mismo, a hacerse esos cambios que necesitaba, esa cirugía que andaba queriendo y también a poner los puntos sobre las cíes con las personas que ya no le caen bien. Leo normalmente es más diplomático, ahora va a ser más directo. Ok. Va a decir... Oye, pero estoy notando como que los signos ahorita están muy... Más fuertes. Más fuertes, aguerridos, determinantes. Exactamente, y esto se debe a una posición de cuadratura que tiene la luna que va a ser en el signo de Aries con Plutón y con el sol que está transitando el Libra. Muy pronto ya cambiará, el día 23 cambiará el signo de Escorpión. Entonces todo eso hace que, ok, a lo que veniste, a lo que te truje, chencha. Ok. Nos vamos con Virgo que no ha tenido un año fácil porque ha venido con muchos cambios. Ahora empieza un periodo muy bueno para Virgo. Ya hablábamos la semana antepasada de concretar. Ahora es llevar a la acción. O sea, ya los planes, los caminos se empiezan a despejar. Ya no hay pretexto. Ya no pongas excusas. Ahora sí, ponte los tenis y sal a correr. Ay, sí, porque además ya se está acabando el año, señores. Bueno, todavía falta. Digo, todavía falta, pero ya nos queda un shish. O sea, ya en un cerraria. Pero no habían tenido la fuerza. Ahora sí la tienen. Y las personas de Libra que están más equilibrados y que ahora el sol está en su signo, finalmente empiezan a mejorar en cuestiones de salud, empiezan a mejorar en cuestiones de finanzas. Este es un tiempo muy bueno para Libra en el cual por fin la vida le va a hacer justicia y le van a llegar esas oportunidades que antes estuvieron negadas. Escorpión, definitivamente tú no necesitas que las oportunidades lleguen. Tú vas y las arrancas de donde sea. Pero ahora va a ser como que las propuestas van a llegar. Solamente tienes que analizar qué te conviene y qué no te conviene. Porque luego te andas comprometiendo a cosas que no debes hacer. Y que ya hiciste en el pasado y que ahora no tienes que volver a hacer, sino tienes que seguir avanzando. Es como cuando vas a entrenar y quieres seguir haciendo 10 sentadillas como el primer día. No, hija, tienes que dar el siguiente paso. Exactamente. El siguiente paso. Exactamente. Y bueno, tenemos a Sagitario. Sagitario que andaba de bonachón y de buena gente. ¿Te acuerdas que hace 15 días dijimos que Sagitario ya tenía que definir? Sí. Y que ya iba a abrirse los caminos. Ahora va a dar prioridades y va a dar órdenes, cosa que normalmente no hace. Mel, cuidado, ¿eh? Cuidado. Voy a estar... Alterada. 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 No, muy alterada. Sí, será mejor que vayan, amplíen su mundo. Y para Sagitario, ¿te acuerdas que te lo dije también? Es un tiempo para esparcirse, para viajar, para salir del cuadrito y venir con ideas renovadas. Ya viste, Mel, yo te dije, estoy en sintonía. Ese viaje a Ucú es importante. Ese viaje es súper importante, lo necesito, me lo merezco. Exactamente. Bueno, y después tenemos a Capricornio que es el rey de concretar. Porque si alguien, si hay un signo que concreta, siempre es Capricornio. Y ahora lo va a poner más en boga. Y Capricornio va a estar así como que ya déjense de cosas. Y si ustedes no pueden, yo sí puedo. Así que vienen conmigo. Hasta allá, hasta para allá. Exactamente, pero en todo, ¿eh? Hasta en sus relaciones sentimentales. Así que hay que ponerse las pibes. Véjate que mi marido es Capricornio. Pues está Capricornio, reina. Pues está Capricornio, porque... A lo mejor viene de cuarto bebé. No, o vos... Es que es de concretar. Oye, o a lo mejor me dicen, no, pues ya, no, no, yo ya me voy. No, no, porque te vas con él. O sea, no. Ok. No, no, por ahí no. Por ahí no. Ok. No, 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 cuarto bebé, o sea, a ver, ubica. ¿Ya cerraste la fábrica? Ubica. Este, esta fábrica ya se cerró y se abrió el parque de diversiones. Ah, bueno, ah, bueno. Entonces, esperemos que no. No me entiendas, chocado a otro bebé. No, ya no. Entonces, seguimos con Acuario. Y Acuario, fíjate que venía de un tiempo en el que todo parecía conspirar en su contra, pero ahora, finalmente, las mieles de la felicidad empiezan a fluir para Acuario. Así que disfrútenlo con todo. Y Pisis. Pisisisis. Ay, Pisis. Bueno, finalmente, Pisis va a poder ponerse aguerrido y va a eliminar de su entorno gente tóxica. Ok. Eso es súper importante para Pisis. Oye, de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué era ahora? Sí. De eso vamos a hablar hoy. Escuchen hoy cómo deben de hacerlo. Yo les digo que ya viene, pero Pisis es al que más trabajo le cuesta. Ok. Ok. Pero en general, en general, veo, siento mucho poderío. Así es. Siento mucho empoderamiento. Así es. Y ya que haya entrado el signo de escorpión el próximo día 23, el sol en el signo de escorpión, todavía se va a sentir mucho más. La luna que será el próximo día 20 es una luna muy importante. La vas a ver más grande que de costumbre. Es una luna que le llaman luna de sangre porque se va a ver más cerca de la Tierra. Estamos en un punto en el que se va a ver un poco rojiza y más cerca. Entonces, se va a ver increíble. Está espectacular. De la noche del 20 a la madrugada del 21, no te pierdas esa luna y aúlla con todos los sentidos. Dice la leyenda que si tú tienes un orgasmo real, no el fingido, real, en luna llena, tendrás la felicidad garantizada el próximo año. ¡Jesús María y José! Hay trabajo por hacer. Hay trabajo por hacer por eso. Bueno, la pregunta es, la pregunta para llevarse los llaveros de protección que nos hizo el favor, Fernanda, de traernos es, ¿qué día? Es que, neta, si no la contestan, es como el de, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Sí. ¿Qué día es la luna llena? Mándanos un mensaje vía Facebook, en el live, o nos puedes mandar un WhatsApp al noventa y nueve, noventa y uno, treinta y cuatro, setenta y ocho, veintinueve. ¡Qué día es la luna llena! Así es. Y bueno, recordarles que las consultas que tendremos la próxima semana, predicciones en vivo, también las pueden checar en Fernanda Islas Boutique. Y para hacer una cita, solo tienen que llamar al nueve treinta y ocho cero cinco cero dos. A ver, y también, ¿sabes qué? Quiero recordarles esta dinámica de la próxima semana, porque recuerden que cada quince días tenemos las predicciones, entonces nuestra dinámica es, ustedes pueden llamarnos, hacernos una pregunta, hacernos, yo se las contesto, hacerle una pregunta a Fernanda, pero súper importante, tienen que dar su fecha de nacimiento y si tuviesen la hora también, está mucho mejor la hora en la que nacieron. Bueno, entonces se los digo para que tomen sus precauciones, vayan pensándolo, vayan averiguándolo, porque yo en lo personal no sé a qué horas nací, tengo que preguntarle a la santa, o revisar el acta de nacimiento. Revisen su acta de nacimiento, chéquense a qué hora nacieron, para que la próxima semana de lunes nos manden un mensaje de voz, un whatsapp, un mensaje de voz, con su pregunta, con su fecha de nacimiento, y la hora en la que nacieron, y pueden hacer su pregunta, y ahí les tirará a Fernanda su respuesta. Bueno, se las daremos, mejor se las daremos. Bueno, se las damos, se las damos. Que tengas una espléndida semana, y que la luna llena te traiga muchos, muchos orgasmos. Dios mío, qué bonitos deseos, gracias. Nos vemos la próxima semana. Oye, que una amiga te desee eso. Sí, pues, qué mejor felicidad. No tiene precio, no tiene precio.